lo que tú quieres ver cómo vas a vivir tu enero, tu febrero prevenlo trabaja ya ahorita tu noviembre padre proyecta ya en noviembre dicen ah tenemos el mejor momento es el presente sí pero en este momento lo que tú estás pensando en realidad es el mañana o sea el momento de hoy se cocinó ayer es el objetivo del mañana claro lo que estás viviendo hoy se cocinó ayer totalmente y lo que estás viviendo ahorita es lo que va y por ejemplo yo en redes a mí me gusta proyectarlo así ok yo voy a trabajar ahorita algo en noviembre yo te diría qué onda porque este noviembre va a ser tu enero tu febrero entonces piensa ahorita la oportunidad que tienes para desaparecer la cuesta de enero ¿no? o sea porque si ya desde ahorita te aplicas puedes generar muchas cosas muy buenas y darle la voltereta chao 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 Gracias por ver el video.